¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a mi aula virtual. Hoy estuve escuchando a Chopin. ¡Guau! Ese polaco sí que dominaba el piano y hacía transmitir tantas emociones a través de su música. Le recomiendo que lo escuche un día de estos. Yo sé que le va a encantar. Bien, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy vamos a estudiar de la unidad 1 la lección 2.4, resolución de problemas utilizando polinomios. He preparado esta clase muy inspirada y con mucho cariño para usted. Espero que sea de su agrado y que le guste mucho. Por favor, no olvide suscribirse al canal, comentar y darle un like. Así que, ¡vamos a comenzar! ¡Gracias! 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 Vamos a pensar un poquito el día de hoy. El problema que se nos plantea es el siguiente. Carlos tiene 25 centavos de dólar, lo que ustedes llaman una cora, para comprar dulces en la tienda. Ahora, si los dulces de miel cuestan 3 centavos y los de eucalipto 2.5 centavos cada uno, y tomando A como la cantidad de dulces de miel y B como la cantidad de dulces de eucalipto, establece un polinomio que represente la situación. Luego, quiere que respondamos, Carlos compra 5 dulces de miel. ¿Cuántos dulces de eucalipto puede comprar con el vuelto? Pensemos un momento. Imaginemos que somos Carlos y que estamos en la tienda comprando los dulces de miel y los dulces de eucalipto. Y después de que reflexionemos un pequeño momento, ¡vamos a continuar! ¡Vamos a encontrar ahora nuestra solución! Y veamos cuántos dulces podemos comer. ¡Comencemos! Cada dulce de miel cuesta 3 centavos de dólar y cada dulce de eucalipto 2.5, en un total de 25 centavos, que es todo el dinero que yo tengo. Entonces, voy a plantear una ecuación y diré, los 3 centavos que cuestan los dulces de miel y los dulces de miel los represento por A, tengo 3A, más los 2.5 que valen los dulces de eucalipto y que voy a representar por B. Eso es 2.5B. Todo esto tiene que ser igual a 25 centavos, que es todo el dinero que yo tengo. ¿Hasta ahí? Estamos bien. Ahora, voy a seguir trabajando porque el problema me pide que compre 5 dulces de miel, es decir, A toma el valor de 5. Tengo que trabajar la ecuación para saber cuánto es el valor de B o la cantidad de dulces de eucalipto que puedo comprar. Veamos. 3A más 2.5B es igual a 25, que es lo que teníamos como ecuación. Esta ecuación yo la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué voy a hacer eso? Lo voy a hacer para deshacerme de los decimales y trabajar con números enteros, pues es mucho más sencillo. 2 por 3 es 6A, 2 por 2.5B, eso es 5B, y 2 por 25 me da 50. Luego voy a trasladar el valor de 6A. Como está positivo, va a pasar negativo. Y me queda 5B es igual a 50 menos 6 en A. Y aquí me detengo un momento. Me están pidiendo B o la cantidad de dulces de eucalipto que puedo comprar. Para eso yo tengo que despejar el valor de B. Es decir, ese valor que está multiplicando a B va a pasar a dividir toda la expresión. Ahora opero. Yo diré, menos 6A sobre 5, porque no lo puedo simplificar. Más 50 entre 5, eso me da 10. Ya casi lo tengo. Un pasito más. Como A tiene el valor de 5, yo voy a sustituir ese valor en la letra A que aparece a la par del 6. Y diré, 6 por 5, 30. 30 entre 5 me va a dar menos 6 más 10. Por tanto, yo tengo menos 6 más 10. Yo solo puedo comprar 4 dulces de eucalipto. Ahora, si usted quiere comprobar que esta respuesta es correcta, sustituya el valor de A por 5 y el valor de B por 4. Debe de darle 25. Va a multiplicar 5 por 3 y le va a sumar 2.5 por 4. La suma le debe de dar 25. Y de esta forma usted puede comprobar que lo que hemos hecho está correcto. Bueno, chicos, espero haber sido lo suficientemente clara. Le motivo para que haga sus lápicitos y empiece a hacer usted sus propios planteamientos. Eso es muy bueno para usted, pues le va a ayudar a desarrollar el pensamiento lógico-matemático. Bueno, continuemos viendo nuestras diapositivas. Gracias. 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 Gracias.